Desde luego para nosotros vemos que es muy importante que haya un acuerdo sobre esa reforma laboral. Desde luego entendemos la importancia que tiene y desde luego también con el objetivo de que se aborden las dificultades que en este momento tiene toda la situación laboral en España. O sea, que diálogo, acuerdo y desde luego también un gobierno que decida y decida en las claves que necesita la situación laboral en España.